¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh no! ¡Si no salgo con vida! ¡Los amo, mamá y papá! ¡Te estoy esperando! ¡No me parece que este chico sea muy listo! ¿Pero qué les pasó? ¡Oye, ya basta! ¡Todos están por debajo de mí! ¡Yo soy un dios, criatura tonta! ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Y eso que decían que nunca iba a servir para nada? ¿Quién demonios es usted? ¡Muy bien! ¡A matarlos a todos! ¡Es hombre muerto, Burns! ¡Es hombre muerto! Al fin te atrapé, esponja Oye, ¿para qué estás demente? Tienes mi respeto, Stark Ni siquiera sabrán que los golpeó Despejaron Sí, señor, muchos acabaremos en la basura Apúntale bien Yo digo que entremos y abramos fuego sin ver y sin discreción Yo te conozco ¿Quién? ¿Yo? Qué trucazo, ¿no? Aquí te tengo, tu cariñito Buen trabajo, Morty Algo anda más ¡Oh! ¡Más despacio! ¡Velocista! ¿Acaso no lo viste venir? ¡Corre, March! ¡Corre! Ya estoy harta ¡Es hombre muerto, Burns! ¡Es hombre muerto! Tranquilos, muchachos Tiene que salir algún día ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Solo hay una cosa que hacer en un momento así ¡Mátelo! ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! Hiciste lo correcto, Bob Nadie se ha preocupado tanto por mí ¡Que se armen los pinches chingadazos! ¡Corre, March! ¡Corre! Así, muerde el cebo ¡Tic-tac-toe! ¡En tu cara! Esto se va a poner feo Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Acaso no lo viste venir? ¿Quién es el bobo ahora? A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Oye, Brandon Creo que me he roto el trasero Nuestra, ahorita dame un segundito y te digo si es o no es ¿Sabes cuánto deseo disparar el arma? ¡Que estoy solo! ¡No tengo elección! ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? ¿Acaso no lo viste venir? ¡Eso no me lo esperaba! Hiciste lo correcto, Bob Muy bien, premio doble Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Muy bien, a matarlos a todos Síganme los buenos ¡Arriba! Aquí te tengo, tu cariñito ¡Oh! ¿What? Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos No se preocupen por este viejo Iré a un lugar mejor ¿Ya se acabó? Váyanse a casa ¡Ah!